El VAWA me lleva a la residencia. ¿Qué tal? Soy Erika Jurado, soy abogada de inmigración. En la mayoría de los casos, el VAWA sí lleva a la residencia. Inclusive, muchas veces se puede pedir conjuntamente la visa VAWA con la residencia. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de los padres de ciudadanos americanos o cónyuges de ciudadanos americanos, se puede pedir conjuntamente. Ahora, en algunas ocasiones, la persona no es elegible para la residencia porque tiene cuestiones de admisibilidad, como violaciones migratorias o por ahí a lo mejor un antecedente penal. Pero eso no significa que no pueda solicitar la visa VAWA como quiera. Aunque no tenga acceso a la residencia, podría como quiera tener permiso o tendría acceso al permiso de trabajo que le permitiría trabajar y vivir legalmente en los Estados Unidos. Soy la abogada Erika Jurado. Por favor, sígame y compartan.